Pasó de ser amado a ser odiado, de cautivar a todos con su peculiar estilo al cocinar la carne y tener millones de seguidores en Instagram y todas las redes sociales, a ser el personaje más despreciado después de que se coló en la cancha y le arrebató la copa del mundo a Messi en Qatar 2022. Ese fue Salt Bay, el chef de la sala al que todo mundo ahora en vez de causarle admiración, es causa de indiferencia, hasta repulsión. Y todo porque así como se ganó a pulso el gusto de la gente, ahora se ha ganado el desprecio. Pues han sido muchos los clips donde ignora a sus fans, incluso se le nota molesto al tomarse fotos con los clientes de su propio restaurante. Y es que su restaurante no es nada pero nada barato. Sales pagando miles de dólares para que este personaje te haga una mala cara. Es al que todos los veganos y vegetarianos también desprecian por el estilo carnívoro y el consumo de carne que promueve el chef de la sala. Pero como todo lo que sube debe de bajar, hoy te presentamos el ascenso y descenso de Nusret Gotche. El chef de la sala que pasó de la gloria al fracaso. Su rostro está en camisetas, en memes y sus videos tienen millones de reproducciones. ¿Es real que ha caído en desgracia? ¿Y que a sus restaurantes ya no quiere ir nadie? Salt Bay tiene una cadena de restaurantes de lujo conocidos como Nusret Steakhouse. Antes, para ir y conseguir reservación tenías que ser Maluma, J Balvin, David Beckham e incluso Lionel Messi. Pero la realidad es que nadie que vaya al restaurante termina volviendo. Y la razón es bastante simple. Más allá de pagar precios excesivos por trozos de carne, lo que molesta al público es la prepotencia, la mala atención y lo divo que se ha vuelto Salt Bay. Hoy, sus restaurantes pasaron de tener precios de 1800 dólares por un corte de carne a platos de menos de 60 dólares. Las deudas son cada vez más grandes y los clientes cada vez son menos. Pero, ¿cómo este hombre tan arrogante alcanzó la fama? ¿Quién lo hizo famoso y cuál fue el argumento? ¿Cuánto dinero le queda? No olvides suscribirte a Fargo, el investor y activar las notificaciones. Todo comenzaría de la siguiente manera. Año de 1993, Estambul, Turquía. Mientras la mayoría de los turistas y gente de la clase alta de Turquía comen en uno de los restaurantes más caros de la ciudad, hay un chico de 10 años que mira por el vidrio con ganas de vivir esa vida. El pequeño que mira por la ventana es Nusret Gokche, un chico de zapatos rotos, franela desgastada y con rostro cansado de trabajar en cualquier cosa para tratar de ayudar a su padre minero y a su madre a llevar comida a la casa. Nusret no sabe lo que es estudiar, ni tampoco lo que es comer un excelente platillo. Toda su vida la ha vivido en extrema pobreza. Pero ver tanta gente adinerada en un solo sitio le ha dado una idea. Buscar trabajo como carnicero con apenas 14 años para intentar ganarse la vida, pues algún día será alguien importante. Tras tocar varias puertas, por fin parece abrirse una oportunidad. Un salario mísero, explotación laboral de 13 horas y un contrato de palabra en una carnicería clandestina de Turquía fue lo mejor que pudo conseguir. Se dice que por cada corte impreciso que hacía Nusret, se le descontaba dinero de su salario. Y fue así como sin balanza y bajo la presión de un jefe molesto, que el turco aprendió a realizar cortes perfectos de carne. Sin embargo, pese a que él odiaba su empleo, tuvo que soportar gritos y regaños por más de 10 años para poder reunir dinero y abrir su primer restaurante. Uno que tras unos largos viajes, le cambiarían la vida. De un completo desconocido a Salt Bay. Con un dinero reunido y con mucho sacrificio, este hombre inauguró su primer restaurante. Dedicó años de esfuerzo, dedicación y era un sitio acogedor. Pero la verdad es que no le llegaba ni un solo cliente. Por ello decidió gastar lo poco que le quedaba para viajar hacia la Argentina, país mundialmente conocido por sus buenos cortes de carne. Allí pasó varios meses trabajando, casi sin paga, para conocer los secretos de la carne. Y aunque intentó hacer lo mismo en Estados Unidos, le rechazaron la solicitud de visa hasta en cinco ocasiones. Pero esto no amilanó al joven turco. Volvió a Estambul, comenzó a practicar todo lo aprendido en su experiencia por las Américas y su restaurante comenzó a llenarse de gente. De pronto, en 2017 todo explotó. Nusret Gotche, con cada cliente importante que entraba en su restaurante, le ofrecía un show bastante curioso. Y justo al final de entregar el corte de carne, hacía un movimiento con su mano llenas de sal. Para él, era la bendición de la carne. Y para internet, fue lo que le valió el apodo de Salt Bay. Su popularidad fue tan enorme, que de pronto todos querían comer en sus restaurantes de lujo. Ahora sí, Salt Bay logró expandir su cadena por Abu Dhabi, Doha, Miami, Nueva York, Dallas, Boston, Beverly Hills, Londres y Niconos. Nada podía salir mal, pero terminó pasando. A Salt Bay, la fama se le subió a la cabeza. Con tantos famosos recibiéndolo en sus restaurantes, Salt Bay comenzó a demostrar que él era más importante que todos. Y aunque su historia de superación es bastante atractiva, en poco tiempo se le olvidó los apuros de aquel niño de 10 años que ni siquiera tocó la primaria. Pero sería el 2022, el año en que su declive y caída comenzarán de forma lapidaria. Salt Bay, cada vez menos querido y ahora mucho más cuestionado. Es bien sabido que Salt Bay tiene más de 16 restaurantes en todo el mundo. Sin embargo, la fama le ha sentado muy mal a este hombre. Pues a él, solo le interesa que la gente vaya y gaste enormes cantidades de dinero en sus restaurantes, sin importarle nada más. Y los problemas comenzaron apenas llegó a los Estados Unidos. Pues en 2018 inauguró su restaurante, y las críticas de los comensales más famosos como Robert Sitzima de Iter, dijo que los bistecs estaban gomosos y con poco sabor. A él se le unió Steve Cuoso del Post, quien calificó el restaurante como estafa pública número uno. Y por si fuera poco, Joshua David Stein escribió en GQ que el bistec es ordinario y las hamburguesas demasiado hechas. Estas críticas hicieron que las personas se preguntaran si esto realmente valía la pena. Y aunque famosos como David Beckham o Lionel Messi fueron vistos en sus restaurantes, ninguno emitió una opinión buena sobre el mismo. Una de las decisiones que afectaron nuevamente la fama del chef fue haber presentado un show privado al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro. Pero el verdadero golpe de rechazo a nivel mundial y por las redes llegó en el 2022. En diciembre de 2022, la selección de Argentina derrotó en la final del mundo a la selección de Francia. Y aunque los argentinos tenían casi 40 años sin ganar la copa mundial, a Salt Bay le pareció una buena idea robarse el show. Nadie sabe cómo y por qué Salt Bay ingresó en el campo de juego. Se metía en la fotografía de los jugadores e incluso les quitó la copa por un rato. Los jugadores tenían caras de confundidos y no entendían lo que pasaba. Las repercusiones negativas fueron tantas que la FIFA prohibió a este hombre que vaya al mundial de 2026 y sus cadenas de restaurantes cada vez reciben menos atención. Salt Bay ha sido acusado de inflar los precios de sus platos, dar una pésima atención al público e incluso sus trabajadores le han renunciado por denunciar explotación laboral desmedida. Un informe detalló que en Nueva York, sus platos pasaron de más de mil dólares a menos de 60 dólares. Y se conoció que en 2023 tuvo que cerrar su restaurante en Estados Unidos de América. Una cadena de noticias en Londres publicó una reseña de un ex trabajador del chef, donde asegura que este es, parece oro desde fuera, pero por dentro es, bueno, nos ahorramos lo que terminó de decir en esa oración. Otros cuestionan a Salt Bay por qué dice ser un chef profesional, si en verdad no tiene ningún tipo de estudio o certificación que sea 100% comprobable. Parece que una vez que ha pasado la viralidad de los memes, el show mediático y también por las críticas, al chef Salt Bay le ha quedado solo su arrogancia y el olvidar de dónde viene. Muchos dicen que está vendiendo sus cadenas de restaurantes a precios de gallina flaca, para emprender negocios donde él, su sal y sus lentes no sean el foco de atención. Y tú, ¿crees que sí tiene talento o es solo un payaso de restaurante? Para muchos, su comida sí tiene buenos sabores, pero para quienes están acostumbrados a pagar hasta 500 dólares por un corte de carne, logran identificar que no hay en verdad algo distintivo en sus restaurantes. No olvides comentar tus opiniones en nuestro canal y en activar el botón de suscribir. Hasta un próximo video. Gracias. 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 Gracias.